Allá en la Loma Encontré a una linda Guantanamera Allá en la Loma Encontré a una linda Guantanamera Con su mirada hechicera Allí mismo me envolví Ella me decía así Quéreme aquí cielo santo Quiero apagar con tu canto Este ardiente frenesí Guantanamera Yo canto en Guillano Guantanamera Yo canto en Guillano Guantanamera, yo canto 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 guillano Amén.